La actual Córdoba La Córdoba fue fundada como ciudad romana en el siglo II a.C., llegando a ser la capital de la provincia bética en la Hispania ulterior. De aquel periodo se conservan algunas construcciones o sus restos, como el puente sobre el río Betis, actual Guala del Quibir. Del foro de la ciudad, en la que nació el filósofo Séneca, se conservan reconstruidos restos del templo con la columnata en orden corintio. El anfiteatro y el teatro romanos también han aparecido en excavaciones recientes, conservando restos del graderío bajo el Museo Arqueológico. La llegada del contingente musulmán de África en el año 711 ocupó en poco tiempo todo el sur de la península, convirtiendo a Córdoba en la sede del nuevo gobierno, dependiente del califa de Damasco, hasta que se independizó como califato de Al-Ándalus. La ciudad musulmana transformó por completo el trazado regular del anterior recinto romano, convertido en la nueva medina islámica. Hacia el siglo XI, la ciudad había duplicado su extensión con el barrio de la Aserquía, creándose la población más grande de Europa con 400.000 habitantes. Como toda ciudad musulmana, su caserío era modesto, con la vivienda volcada hacia el patio, donde la jardinería y el agua creaban el microclima que protege del calor extremo. Mientras el centro reunía los edificios públicos y mercados, los arrabales o barrios se distribuían por etnias o incluso por profesiones. Las calles principales, sinuosas con función comercial, se ramifican en callejones, con pasadizos y ramales ciegos. Una estructura que aún se adivina en la ciudad actual, donde la conquista cristiana abrió un trazado menos laberíntico, así como la plaza mayor o de la corredería para el mercado. Destacan el barrio judío con su sinagoga y las obras realizadas tras la conquista cristiana, cuando se hacen las primeras parroquias en estilo gótico, aprovechando los minaretes de mezquitas derribadas, con decoraciones de yeso, artesanados de cubiertas y alicatados mudéjares. Los dos grandes barrios de la ciudad estuvieron amurallados, con numerosas puertas y torres, de las que se conservan varios tramos en la Medina, junto al Alcázar. La Alcazaba, o palacio de los emires y califas, se convirtió luego en el Alcázar cristiano. Para la defensa del puente romano, se erigió el aislado fuerte árabe de la Calahorra. La construcción de la Mezquita de Córdoba en el año 780, durante el Emirato de Abderramán I, acabó siendo la mayor mezquita de Occidente. Los omeyas siguieron ampliándola, con Abderramán II, Alacén II y finalmente Almanzor, que casi la duplicó en tamaño. La primera mezquita, obra de Abderramán I, estaba formada por 11 naves separadas con 10 hileras de columnas de doble arquería cada una, aprovechando los pilares y mármoles de la Basílica Paleocristiana de San Vicente y de otros edificios romanos con capiteles corintios y fustes sin pedestal de distinto tamaño. En la ampliación del año 833, obra de Abderramán II, para dar uniformidad a las columnas, utilizó también capiteles con un diseño simplificado de la forma corintia, conocido como capitel califal de Pencas, dejando una planta prácticamente cuadrada. Alacén II extendió las dimensiones de la mezquita añadiendo el muro del Min-Rab con novedosas cúpulas de arcos cruzados. La intervención de Almanzor en el año 990 fue la mayor de todas. Rompió el muro lateral añadiendo ocho nuevas naves con una fabricación seriada de columnas y capiteles de formas simplificadas y geométricas. También completó la galería perimetral del Patio de los Naranjos. Tras una corta etapa como Reino Taifa, Córdoba fue conquistada por Fernando III de Castilla en 1236, lo que supuso el fin de 500 años de historia musulmana. Entre la conquista y la época de los Reyes Católicos la mezquita fue transformándose con la apertura en el espacio central de un templo longitudinal de estructura gótica. El Islam que había sustituido al cristianismo preexistente vio como en el siglo XIII el proceso volvió a invertirse. Durante el siglo XVI en el Renacimiento se construyó la Catedral Nueva dentro de la mezquita a cargo del arquitecto Hernán Ruiz. Para ello se derribó un amplio espacio central del edificio eliminando numerosas pantallas de columnas y alcanzando una considerable altura. muy apreciable sobre el perfil plano de las cubiertas del edificio califal. La torre alminar original que se encontraba en ruina fue sustituida por el actual campanario renacentista obra del arquitecto nieto de Hernán Ruiz. El inicio de las restauraciones modernas de la mezquita coincide en el siglo XIX con el espíritu romántico valorativo de los restos del pasado islámico del edificio que se encontraban en un deplorable estado de abandono. Las obras de restauración las inició el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco en 1891. Se cambiaron las cubiertas y se sustituyeron los suelos de ladrillo por otros con losas abriéndose las arquerías cegadas del patio de los naranjos. En el siglo XX se reconstruyeron las portadas exteriores dotándolas de aspectos miméticos aprovechando los restos existentes. La iniciativa consistió en igualar los diseños exteriores hasta perder la huella de los restos arqueológicos originales. Todo ello ha sido criticado por su exagerado pintoresquismo. ¡Gracias!